Italia supera en muertos a China. Es impresionante, sobre todo, por la diferencia en la población, en el número de habitantes. En directo, la periodista Valentina Alarraqui. Nos reporta en vivo, desde el Vaticano. Valentina Alarraqui. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje, desde el Vaticano. Valentina, buenos días. Impresionado con el número de muertos en Italia. No se puede creer que tengan más casos que en China. Sí, exactamente. Pues mira, los datos, bueno, ahora dentro de dos horas tendremos los datos actualizados del día de hoy, pero con lo que se refiere a los datos del día de ayer, pues sí nos informaron que había ya 3.405 muertos, y eso significa haber superado a China y significa también 427 personas más del día anterior. Actualmente, bueno, actualmente hasta ayer a las seis de la tarde, las personas contagiadas en Italia eran 33.190, es decir, 4.480 más que el día anterior. Este fue el dato, digamos, el número más alto en cuanto al incremento del número de contagiados desde el inicio de la crisis y a ver qué pasa hoy, porque nos habíamos acostumbrado, Manuel, que más o menos el número de contagiados subía cada día de 2.000 entidades y el de los muertos sobre 200, y ahora prácticamente se han duplicado tanto el número de fallecidos al día como de personas contagiadas. Ahora, el dato positivo es que también están aumentando, está aumentando el número de las personas que se han curado. Hasta las seis de la tarde de ayer eran 4.440, 415 más que el día anterior. Nos habían dicho que el pico iba a ser este fin de semana del contagio, pero ya las autoridades sanitarias, protección civil, el mismo gobierno nos ha empezado a decir que probablemente el pico del contagio lo veremos hasta finales de mes o a lo mejor a principios de abril. Lo que está claro es que probablemente este fin de semana, más tardar el lunes, el jefe del gobierno italiano, Giuseppe Conte, podría endurecer las medidas que ya son bastante drásticas aquí en Italia, porque se lo han pedido sobre todo los gobernadores de las regiones del norte, especialmente Lombardía, Piamonte, Véneto, porque ahí el número de contagios y de fallecidos es el más fuerte, prácticamente la mitad de los datos nacionales. Y hay todavía demasiada gente en la calle, demasiada gente utilizando el transporte público, poca gente en la calle con las mascarillas. Llegaron los expertos chinos de la Cruz Roja que estuvieron trabajando en Wuhan, y es lo que dijeron, que estas tres cosas que te acabo de mencionar, dijeron que para ellos era inadmisible y que no se va a parar el contagio si no se toman medidas más drásticas. Los gobernadores del norte han pedido que llegue el ejército a custodiar las calles, las autopistas, porque el 30% de las empresas de Lombardía, que es el motor industrial de Italia, prácticamente no han cerrado. Los gobernadores del norte quieren que se cierren además las oficinas públicas, consultorios, bufetes de abogados, de arquitectos, etcétera, lo que todavía no ha sucedido. Y el contagio, bueno, allá en el norte es la parte más dramática, pero empieza a haber focos de contagio en otras partes, por ejemplo, en una pequeña ciudad cerca de Roma, ya se volvió desde esta mañana a Zona Roja, porque hubo 26 personas contagiadas en pocas horas, dos conventos cerca de Roma, fueron, digamos, puestos en cuarentena, porque había 59 monjas, dieron todas positivo, solo una ahora ha sido hospitalizada, pero claro, calcula cuántas personas, con cuántas personas estuvieron en contacto o pudieron haber estado hablando. Entonces, pues la preocupación es fuerte y la preocupación sigue siendo fuerte. Y, bueno, la población, la gran mayoría está respondiendo bien. Los controles ha habido en los últimos días más de un millón 250 mil controles por parte de la policía. Ha habido 35 mil personas que han sido denunciadas porque estaban en la calle sin una razón que lo justificara, ni trabajo, ni salud, ni para ir a la compra o a la farmacia. Lo que a lo mejor se va a restringir es la posibilidad de los paseos y del deporte al aire libre, porque mucha gente se ha aprovechado, aunque ya muchos parques han sido cerrados, se ha aprovechado mejor para irse a 20 kilómetros de su casa a la playa o a un bosque con la excusa de hacer ejercicio físico. Entonces, eso probablemente lo vayan a cortar. Estaban pensando reducir también los horarios de los supermercados que estuvieran abiertos hasta las 6 de la tarde, no más de las 6, que cerraran el fin de semana, pero en eso todavía están dudando, porque las colas se siguen incrementando con este miedo de que vaya a haber un horario reducido o que cierren el fin de semana, que esta mañana, por ejemplo, era imposible entrar a cualquier supermercado. Digo, te tienes que armar de mucha paciencia. Entrar puedes entrar, pero te tienes que poner en una cola de 10, 15 personas, y lo cual, la verdad... ¿Valentina? Sí, bueno. Sí, sí. Escuchaba como unos más voces que se metían, perdón. No, no, te nos decías que la gente se tiene que poner en una fila de muchas personas. Mira, a las 8, 8 y media de la mañana, yo estaba... Digo, quería entrar al super, pero es que había ya... Es cuando estaban abriendo, porque aparte ahora pusieron que tienen que abrir a partir de las 8 de la mañana. Antes, muchos abrían a las 8, incluso antes, pero ahora todos tienen que... Todas las tiendas de alimentos tienen que abrir a las 8 y media. Ya había como 15 personas formadas, sí, manteniendo la distancia de seguridad, etcétera. Pero en fin, eso significa estar en la cola a lo mejor una hora para poder entrar. Entonces, digo, sí es complicado, pero bueno, la idea es que la gente se quede en casa y, bueno, las compras no vayan todos los días, que a lo mejor vayan una vez por semana, dos veces por semana, y eso para estar un poco aligerando, digamos, la presencia de personas también en los establecimientos que venden alimentos, ¿no? Claro, oye, también tenemos la noticia de que el hombre de 40 años, que fue considerado por autoridades de salud de Italia como el paciente 1 en tener el coronavirus, sufrió una recaída y eso nos ha preocupado mucho, Valentina. Sí, sí, es que en la región del Véneto estaban muy contentos porque en este municipio donde se había dado justamente este primer caso, habían vuelto a hacer tampones a todo el mundo para ver si es que no recaían. Y en los últimos dos días ya no había habido ningún contagio nuevo hasta que se dio esta noticia. Entonces, claro, esto está alarmando un poco ante la posibilidad de que a lo mejor uno se ha dado de alta y de repente vuelva a recaer en lo mismo. Eso, digamos, es algo que supongo que en la rueda de prensa, ahora dentro de menos de dos horas del responsable de protección civil, que siempre va junto con un representante del Instituto de Salud de Italia, pues seguramente harán algún comentario sobre este caso, que sí, obviamente, ha preocupado. La reacción de los italianos, te estaba incluso comentando que sigue siendo de mucho ánimo hoy a las 11. Por ejemplo, todas las radios del país se conectaron al mismo tiempo, privadas, públicas, todas. Se conectaron con el himno nacional, con canciones muy populares como Volare o Azurro. Y siguen, digamos, un poco dándose ánimo. El mundo de la cultura también está muy unido. Están pasando en la red o por radio, por televisión, espectáculos, conciertos, lectura de libros. En fin, como para animar un poco a la población que se ve obligada a estar en casa. El Papa Francisco anoche se unió a un rosario que había sido convocado por la conferencia episcopal italiana, por los obispos de todo el país. Esta mañana en todas sus misas se está pidiendo, obviamente, por los enfermos. Expresa su cercanía con las personas que están en primera línea, con los doctores, los enfermeros, los voluntarios que hoy dijo el Papa, pues son como la columna, nuestras columnas. Incluso el Papa dijo que probablemente cuando salgamos de esta será un poco como después de una guerra que habrá que empezar la reconstrucción, ¿no? Pero, en fin, esta es la situación. Estamos a la espera también de saber cómo van a ser las ceremonias de Semana Santa. Tenemos entendido que el Dicasterio del Culto Divino le va a dejar cierta autonomía a los obispos locales en lo que se refiere, por ejemplo, a las procesiones del trigo pascual de Semana Santa para que a lo mejor se puedan llevar a cabo en otros momentos del año. Nos decían que una fecha probable podría ser la del 14-15 de septiembre en lugar de ahora. La Pascua, obviamente, el día de Pascua no se puede modificar la fecha, pero va a haber cierta libertad, cierta autonomía, digamos, a nivel local, a nivel de cada diócesis, para ver de qué manera se pueden llevar a cabo estas ceremonias. Pero, bueno, todavía estamos a la espera de saber, por parte del Vaticano, cómo lo hará aquí el Papa Francisco. Bien, Valentina, pues estaremos muy pendientes del curso que tomen las cosas en Italia. Vemos que no les da tregua el coronavirus, caray. Pues la verdad, sí, es un poco preocupante para todos, pero bueno, si todos ponemos de nuestra parte, quedándonos en casa lo más fácil y respetando, pues las normas higiénicas que nos tocan a cada uno de nosotros, a lo mejor podemos salir de esta. Obviamente, esta es la esperanza que todos tenemos. Claro, pues son las 9.14, te mando un abrazo, Valentina, y cuídate, por favor, no has parado, duermes poco, estás reportando desde el primer momento, hay que también tomar todas las previsiones posibles. Muchísimas gracias, de verdad, muy lindo. Pero bueno, eso nos toca informar. Así es, Valentina. Pues te reitero nuestra solidaridad. Muchísimas gracias, de verdad, gracias a todos. Es Valentina Lasraqui. Valentina Lasraqui. Valentina Lasraqui, corresponsal de telereportaje. Reportó desde el Vaticano. Hospital Médica Tabasco, Papa Nicolau, colposcopía, detección del virus del papiloma humano y atención de urgencia en las 24 horas. Derivado del...